Señora presidenta, señoras y señores procuradores, el debate de política general nos va a permitir hoy examinar los principales aspectos de la actual situación política, económica y social de la comunidad, valorar la más reciente actuación de su gobierno y anticipar las iniciativas prioritarias para su futuro. Lo celebramos en el Ecuador de esta novena legislatura autonómica, con la referencia de los dos últimos años y la perspectiva de los dos próximos, en un contexto singular que en el año transcurrido desde el anterior debate nos ha obligado a convivir primero con una etapa de gobierno de la nación en funciones y después con otra de gobierno en minoría. Lo que se ha traducido, por ejemplo, en el hecho de que estas Cortes hayan aprobado hace tan solo unos días el presupuesto de la comunidad para 2017, cuya elaboración responsable nos obligaba a contar previamente con una serie de datos ciertos procedentes del presupuesto del Estado para este mismo ejercicio. Ese singular contexto ha puesto de manifiesto el enorme valor que tienen siempre la estabilidad política y la voluntad de diálogo y acuerdo. Al mismo tiempo, la gravísima crisis económica y social que hemos sufrido desde 2008, con sus dos recesiones consecutivas y con algunos de sus duros efectos aún muy presentes entre nosotros, nos ha recordado el esencial valor que el crecimiento y el empleo tienen para garantizar nuestra calidad de vida y la propia sostenibilidad de los grandes servicios que conforman el estado del bienestar. Por todo lo anterior, quiero comenzar destacando cuatro importantes factores de fortaleza que concurren en el momento actual de la comunidad y que creo son claves para hacer un análisis correcto de su situación. El primer factor es que Castilla y León sigue apostando por la estabilidad social y política. Sigue teniendo voluntad de dialogar y capacidad para llegar a acuerdos. Algo que es necesario de nuevo agradecer a cuantos se esfuerzan por ello, pese a las diferencias y a las distancias existentes. Citaré hoy, a lo largo de esta intervención, algunos de los más de 15 acuerdos de importancia suscritos en estos últimos 12 meses, a los que hay que añadir los de la Conferencia de Presidentes del pasado enero. Acuerdos del diálogo social en materia de empleo y derechos sociales, con las universidades en torno al mapa de titulaciones, con los grupos de esta Cámara en relación al objetivo de la reindustrialización o la defensa de los intereses de la comunidad en la reforma de la financiación autonómica. Acuerdos en el día a día de las Cortes, con más de la cuarta parte de las votaciones de su pleno logradas con unanimidad, o que han permitido sacar adelante proyectos legislativos o el mismo presupuesto 2017 ya citado. Gracias, repito, por esa aportación a la estabilidad necesaria. El segundo factor es que en Castilla y León se está produciendo hoy crecimiento económico. En 2016 nuestra economía creció un 3,2% de su PIB, el 3,3% según la estimación del INE, dando así continuidad a lo sucedido en 2004 y 2015. Un comportamiento similar al del conjunto de España y sustancialmente mejor que la media de la Unión Europea, superando nuestras propias previsiones iniciales. A ello contribuyeron todos los sectores productivos, en especial el agrario y la industria manufacturera y, en menor medida, los servicios y la construcción. La demanda interna experimentó una notable recuperación por el consumo de los hogares y la inversión en bienes de equipo. Y el comercio exterior también tuvo una evolución positiva, destacando el muy fuerte crecimiento de las exportaciones. En el primer trimestre de 2017 nuestro PIB ha crecido un 2,5% anual, cifra que es justo la previsión inicial del presupuesto para todo el año. Así pues, pese a la estimación muy negativa del sector primario en un año tan climatológicamente adverso, el contexto es de claro crecimiento. Un crecimiento que, además de traducirse en creación de empleo, como veremos a continuación, está mejorando las condiciones de vida del conjunto de la población. La encuesta 2016 del Instituto Nacional de Estadística sobre esas condiciones, publicada esta misma primavera, señala que la nuestra es una de las comunidades con mayor homogeneidad social y un reparto de la riqueza más igualitario. Con una tasa de riesgo de pobreza aún sin duda elevada, pero que sigue descendiendo frente a lo que ocurre en la media de España y que se sitúa casi cinco puntos por debajo de esta. La misma encuesta ofrece otros datos, como que Castilla y León es la tercera comunidad con menos hogares, que llegan con mucha dificultad a fin de mes. También la tercera de hogares con menos retrasos en pagos relacionados con la vivienda. La segunda con menor tasa de pobreza energética y la que tiene una menor tasa de hogares en situación de carencia material severa. Unos datos que marcan una tendencia favorable, pero con los que de ninguna manera hay que conformarse, porque detrás de ellos sigue habiendo muchos dramas personales y familiares que debemos atender. El tercer factor es que Castilla y León está creando empleo. Según la última EPA, al finalizar el primer trimestre de este 2017, la comunidad contaba con casi 960.000 ocupados, 26.328 ocupados más que en el mismo momento de 2016. De todos ellos, 425.745 eran mujeres, lo que quiero poner de manifiesto porque es, tras el dato de 2008, el segundo mejor dato de empleo femenino en un primer trimestre de toda la serie histórica. Según esa última EPA, nuestra tasa de paro era del 15,13%, 3,6 puntos menos que la media nacional. Había bajado 3,2 puntos en los últimos 12 meses. Por eso, el último dato conocido, el de mayo de este mismo año, de 165.272 parados registrados, siendo aún alto, ha sido ya el mejor para un mes de mayo desde 2008. Son 20.000 parados menos que hace un año, son casi 36.000 parados menos en lo que va de legislatura y son casi 80.000 parados menos que en 2013, cuando se alcanzó la cifra más alta en un mes de mayo. La evolución de estos datos marca, sin duda, una tendencia positiva que solo se mantendrá consolidando el crecimiento. En este sentido, el cuadro macroeconómico del presupuesto 2017 prevé una tasa de paro media anual del 14,1%, lo que conlleva al mismo tiempo la estimación de que este año se crearán en Castilla y León otros 20.000 nuevos empleos. Quiero también destacar cómo, según la misma última EPA, de todos los ocupados asalariados existentes en la comunidad en el primer trimestre de 2017, el 76-37%, esto es tres, más de tres de cada cuatro, disponían de un contrato de duración indefinida, un porcentaje que es más de dos puntos superior a la media nacional. Una contratación indefinida que creció, además, en el último año a una tasa próxima al 20%. Además, casi el 85% de los ocupados del primer trimestre en la comunidad lo eran, a jornada laboral completa, un porcentaje ligeramente mejor que la media de España. Y el cuarto factor que quiero destacar es que Castilla y León cuenta con unos servicios públicos que siguen renovando su acreditación entre los mejores de España. Así, en septiembre pasado, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública valoraba nuestros servicios sanitarios como los cuartos de España, los segundos entre las comunidades no forales, mejorando la posición respecto del informe anterior. Y en febrero, el barómetro sanitario del propio Ministerio nos otorgaba una nota de 6,91 puntos por encima de la media nacional, mejorando también la puntuación del barómetro anterior. En noviembre, el informe TIMSS de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo nos situaba como primera comunidad de España en las dos áreas analizadas, matemáticas y ciencias. Y en diciembre, el informe PISA, de tanta repercusión, situaba a nuestro sistema educativo como el primero en calidad y rendimiento de España y en la vanguardia también de la equidad educativa, el bienestar social del alumnado y el clima de convivencia en los centros. Por último, en febrero, el Observatorio de la Dependencia reconocía por décima vez consecutiva el liderazgo de Castilla y León en la atención a la dependencia, con una nota de 8,93 y mejorando su valoración respecto del año anterior. Gobiernos de otras comunidades se han interesado en los últimos meses por conocer nuestra gestión en este área para aplicarla en sus respectivos territorios. Señorías, estos cuatro factores y fortalezas –estabilidad, crecimiento, empleo y buenos servicios– deben ser muy tenidos en cuenta a la hora de analizar la actual situación de la comunidad. Constituyen para mí la auténtica armazón de lo que venimos denominando el autonomismo útil, una concepción de la autonomía que se sustenta en el mejor servicio posible al interés general. marcan para nosotros unas tendencias positivas con las que no podemos conformarnos, pero que tenemos la obligación de reforzar. Esa buena dirección que hay que mantener para no perder lo ya logrado y para mejorar otras muchas realidades con las que no podemos, como digo, conformarnos. Soy plenamente consciente de que la nuestra es una comunidad en la que existen problemas, alguno tan grave y estructural como el de la pérdida y envejecimiento de la población. Hay muchas personas y familias que aún lo siguen pasando mal, que no encuentran las oportunidades que necesitan y buscan. Hay hechos y situaciones que producen descontento, crítica y reivindicación. Pero, señorías, también hay fortalezas que debemos saber aprovechar para encontrar las mejores respuestas a todos esos graves retos y problemas. Sentado lo anterior, estructuraré el resto de mi intervención en tres grandes apartados, analizando la situación de Castilla y León, primero en el plano político e institucional, segundo en el plano económico y laboral y tercero en el plano social. Señora presidenta, señoras y señores procuradores, desde el anterior debate de política general, estas Cortes han aprobado dos leyes muy importantes e innovadoras en materia de calidad de la política. La Ley de Garantías de los Informantes de Hechos Relacionados con Posibles Delitos contra la Administración Pública y la Ley del Estatuto del Alto Cargo de la Administración de la Comunidad. En particular, y además de otros contenidos, esta última incorpora una regulación muy completa de la figura del alto cargo, con normas relativas a su nombramiento, idoneidad, obligaciones y limitación de sus mandatos, régimen de incompatibilidades, actividades compatibles y conflicto de intereses, código ético y de austeridad y registro de bienes y actividades, cese y obligaciones y limitaciones derivadas del mismo. En este último punto, el artículo 12 de esta ley establece con carácter general que es la apertura de juicio oral la que debe determinar el cese en ejercicio de su responsabilidad política del alto cargo que esté incurso en una investigación judicial por delitos contra la Administración Pública. Considero que esta clara previsión legal que nos vincula, que nos obliga, nos exige a todos una reflexión y una dosis de serenidad cuando, desgraciadamente, se producen, como ocurre ahora, actuaciones judiciales por posibles casos de corrupción que afectan a altos cargos o a exaltos cargos de la Junta, hechos que causan una justificada alarma social y política. Los juzgados de instrucción número 2 y número 4 de Valladolid tienen abiertas sendas de diligencias previas de investigación sobre una serie de hechos que pudieran ser constitutivos de delito en relación, respectivamente, con la compra de un edificio para uso público y de suelo para uso industrial y con la autorización de parques eólicos en Castilla y León. En las últimas semanas, dicha investigación judicial se ha extendido a la persona que, por designación mía directa, fue miembro de la Junta entre 2001 y 2015 y principal responsable de su política económica, quien ha sido citado a declarar en los próximos meses en los dos procedimientos en condición de investigado. Esto, señorías, pone de manifiesto que en ambos casos las investigaciones judiciales están en curso, que las mismas no han de ninguna manera concluido y que, desde luego, no se ha producido esa apertura de juicio oral a la que se refiere el citado artículo 12 del Estatuto del Alto Cargo. Respecto de dichas actuaciones judiciales y en línea con lo que ya expresé en mi reciente comparecencia parlamentaria, lo que procede es reiterar varias cosas. En primer lugar, que nadie está por encima de la ley y menos aún en el ejercicio de responsabilidades públicas en las que no cabe ninguna tolerancia con la corrupción. También la total confianza en el Estado de Derecho y en la justicia desde nuestro interés como el que más de conocer cuanto antes la verdad de los hechos ocurridos. El máximo respeto por todas esas actuaciones e investigaciones judiciales, por las decisiones que los jueces vayan adoptando y por los procedimientos y garantías legales de las mismas. La voluntad de seguir colaborando proactivamente con la justicia y la convicción sincera de que la inmensa mayoría de los responsables políticos que ha tenido y tiene Castilla y León en todos estos años han sido y son unos honrados servidores públicos. En este mismo ámbito de la calidad de la política está en tramitación ante esta Cámara otra iniciativa que sin duda también la mejora, como es el proyecto de ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo. Además, a finales del verano aprobaremos el anteproyecto de ley de diálogo civil y democracia participativa para el que hace un año solicitamos las aportaciones de los grupos parlamentarios y cuyo borrador está muy avanzado. Asimismo, preverá el contenido e indicaciones para la elaboración de la Estrategia de Participación Ciudadana de Castilla y León. Por otro lado, hemos cumplido el compromiso de enriquecer el portal de gobierno abierto con un espacio destinado a mejorar la transparencia en la información relativa a nuestros servicios sanitarios. Estamos entre las diez comunidades que cumplen las previsiones legales sobre publicación de contratos en la Plataforma de Contratación Pública del Estado, como ha reconocido hace tan solo unos días Transparencia Internacional. Y el índice 2016, elaborado por esa organización y publicado en diciembre, otorgó a Castilla y León un sobresaliente en transparencia con 94,4 puntos. En un plano más cualitativo, Transparencia Internacional valora que la información ofrecida a través de nuestro portal de gobierno abierto tiene un alto nivel de calidad tan solo superado por tres comunidades, lo que sin duda nos exige mantener el esfuerzo por seguir mejorando en todas estas cuestiones. La segunda cuestión de interés político a la que debo hacer referencia es la relativa a la culminación del modelo de ordenación del territorio. Un modelo eminentemente municipalista que pretende, por un lado, garantizar los servicios que presta la Junta, especialmente en el medio rural, y por otro, favorecer que los pequeños municipios tengan capacidad de prestar de la forma más eficiente los servicios que las leyes les encomiendan a través de su asociación voluntaria. Todas las normas que han ido desarrollando este modelo de ordenación se pactaron en la anterior legislatura entre los dos grupos mayoritarios de esta Cámara. Y a comienzos de la actual se acordó continuar avanzando en el mismo modelo con todos los grupos que accedieron a las nuevas Cortes, como así firmamos, en julio de 2015. Pues bien, tras un año de negociaciones, a finales de enero, la Junta aprobó el proyecto de ley del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio. Una ley que debe ser la culminación del modelo una vez aprobadas las leyes anteriores que regularon la propia ordenación, la participación en los tributos de la Junta y las áreas funcionales estables, además del reglamento de las mancomunidades de interés general. El proyecto de ley del mapa de unidades básicas que está en las Cortes garantiza la continuidad de las mancomunidades ahora existentes e introduce elementos de flexibilización que dan respuesta a las propuestas recibidas en las múltiples fases de participación a las que el texto se sometió. Antes de su remisión a la Cámara, el proyecto de ley recibió también una valoración muy positiva por todos los grupos del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Debemos ser muy conscientes de la especial trascendencia que tiene este mapa de las unidades básicas. Primero, porque se dirige a las personas que más beneficios pueden obtener de la ordenación del territorio, que son las 900.000 que viven en el medio rural. Y segundo, porque a su vez permitirá desbloquear el camino para aprobar las áreas funcionales estratégicas y elaborar a partir de ellas el Plan Plurianual de Convergencia Interior, así como regular el Fondo Autonómico de Compensación que ha de financiarlo. Y todo ello con un objetivo común, hacer frente a los desafíos demográficos, económicos y sociales de las zonas más desfavorecidas de la comunidad o afectadas por circunstancias extraordinarias. De verdad, considero que tenemos la obligación de hacer un esfuerzo para culminar este proceso de ordenación territorial y abrir definitivamente el camino a estos proyectos, todos los cuales son claramente asuntos de comunidad. Mientras, y conforme a los compromisos asumidos, el presupuesto 2017 ha incluido por primera vez y como anexos las actuaciones correspondientes al Plan de Dinamización Económica de los municipios mineros de Castilla y León, por valor de 13,8 millones de euros, así como del Plan de Dinamización Económica y Demográfica en la provincia de Soria, por valor de 29,5 millones de euros. Planes que aquí consensuamos y cuyo desarrollo integra esfuerzos de las distintas administraciones públicas y de los agentes económicos y sociales. Respecto del conjunto de las entidades locales de Castilla y León, el presupuesto 2017 ha dotado también, con una cuantía global de 62,4 millones, los dos fondos previstos por la ley que regula su participación en los ingresos tributarios de la comunidad. En la investidura recordarán sus señorías que comprometimos 250 millones de euros para la cooperación económica general con las corporaciones locales a lo largo de toda la legislatura. En el Ecuador de la misma ya hemos dedicado casi 150 millones, esto es el 60% de aquella cantidad. En 2017, el conjunto de la cooperación económica con las entidades locales, la general más la sectorial, superará los 280 millones de euros, lo que supone un crecimiento superior al 20% sobre 2016 y expresa claramente nuestra apuesta municipalista. En los próximos meses remitiremos a estas Cortes el proyecto de ley de creación de la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación de Castilla y León, cuya tramitación ya está iniciada, un proyecto que también incluirá la regulación del Estatuto del Concejal, cuyo contenido fue consensuado con el Partido Socialista y con la Federación Regional de Municipios y Provincias al finalizar la pasada legislatura. Dentro de este mismo apartado de asuntos políticos, abordaré ahora las relaciones institucionales, comenzando por las mantenidas con el Estado. A este respecto destaca la celebración de la Conferencia de Presidentes a mediados del pasado mes de enero. Sobre la posición que allí mantuvimos y defendimos, hablamos previamente con los grupos. Y de su contenido y de los acuerdos en ella alcanzados, di cuenta a este pleno en la comparecencia del 7 de febrero. El recordatorio de algunos de ellos me permite volver a fijar la posición de la Junta sobre algunas cuestiones de especial trascendencia. El acuerdo más importante alcanzado en la conferencia fue, sin duda, el referido a la reforma de la financiación autonómica. Un acuerdo en el que se recogieron expresamente como principios del nuevo modelo los de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos en cada lugar. Todos ellos principios coherentes con la posición pactada entre nosotros el 13 de abril de 2016. El acuerdo, que reconoce a sí mismo las peculiaridades financieras de la sanidad y que abre tímidamente la puerta a la incorporación de la dependencia al nuevo modelo, busca el consenso a través de la multilateralidad y permite que todas las comunidades estemos participando desde el inicio en el diseño del nuevo sistema. A tal fin, se constituyó una comisión de expertos en la que acordamos nos representar a don Jaime Rabanal, quien nos viene informando del desarrollo de los trabajos a través del grupo de apoyo creado al efecto. Está previsto que esa comisión de expertos presente a principio de agosto un informe sobre las líneas generales de la reforma del modelo. A partir de ahí, llegará el momento de iniciar el debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de culminarlo en las Cortes Generales a través de la aprobación, en su caso, de la correspondiente norma con rango de ley. Será en esos ámbitos donde todos, y digo todos, deberemos insistir en la defensa de los intereses de Castilla y León de conformidad con la posición de comunidad alcanzada y firmada en abril de 2016. Otro acuerdo destacable de la Conferencia de Presidentes en cuya formulación Castilla y León tuvo un protagonismo esencial, fue el referido a la elaboración de una estrategia nacional frente al reto demográfico. Un acuerdo que recogió la posición de las comunidades que venimos colaborando más intensamente para dar respuestas a esta grave y difícil cuestión de la despoblación y del envejecimiento, porque sufrimos esa problemática con especial intensidad. Veníamos reclamando, veníamos insistiendo que tuviera la consideración de problema de Estado, pues la pérdida de población y, en particular, el saldo vegetativo negativo con mayor número de defunciones que de nacimientos es un problema ya del conjunto de España en los últimos años. En la conferencia se fijó el compromiso de que esa estrategia nacional esté aprobada en este año 2017 y, para impulsarlo, el Gobierno creó la figura del comisionado para el reto demográfico con quien ya venimos colaborando. Al mismo tiempo, en el plano interno, continuamos impulsando el Foro de Comunidades con Desafíos Demográficos que ha celebrado esta misma semana un nuevo encuentro y seguimos también avanzando en nuestra agenda para la población. El pasado 16 de junio volvió a reunirse el Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León al que los cuatro grupos de trabajo formados han elevado sus propuestas que han permitido actualizar la agenda con 55 nuevas medidas. Todo ello desde la consideración de la importancia que para luchar contra este problema tienen tanto la consolidación de un periodo estable de crecimiento económico y de creación de empleo como también la culminación del ya citado modelo de ordenación del territorio. Finalmente, un tercer aspecto muy importante abordado por la Conferencia de Presidentes fue el relacionado con la función pública, aprobándose una iniciativa dirigida a permitir unas mayores tasas de reposición y a reducir las altas tasas de interinidad generadas durante la crisis. En base a ello, en base a lo establecido en el presupuesto del Estado para este año y en base a los compromisos que hemos asumido con los sindicatos de la función pública, nuestra oferta pública de empleo en 2017 superará las 2.000 plazas, de las que el 90% serán para educación y sanidad y que se unirán a las 3.100 plazas ya convocadas en la oferta 2016. Además, en los próximos tres años se convocarán 5.700 plazas ocupadas por personal interino con el fin de dar una mayor estabilidad a los trabajadores del sector público. Entrando en otros aspectos de carácter institucional, la Junta presentó en septiembre el tercer plan director de cooperación para el desarrollo que tiene como prioridad transversal el enfoque en derechos humanos y en enero aprobó la segunda agenda de acción exterior en la que se define el marco estratégico para la planificación y coordinación de toda la actividad de la Junta en el exterior. Cabe reseñar también el trabajo hecho en el marco de la macroregión Regiones del Sudóeste Europeo que compartimos con Galicia, Asturias, las regiones norte y centro de Portugal y que desde hace unos meses se ha ampliado con la adhesión de Cantabria. El comité de seguimiento celebrado en abril se sentaron las bases para la elaboración de la estrategia de la macroregión que será coordinada por Castilla y León. Entre sus prioridades estará la red transeuropea de transportes en nuestro territorio, la excelencia universitaria, los desafíos demográficos, la competitividad industrial, el aprovechamiento conjunto de las oportunidades financieras de la Unión Europea, el turismo histórico de naturaleza y jacobeo y el intercambio de buenas prácticas. Para finalizar este primer apartado de asuntos políticos quiero hacer una breve referencia a nuestra política presupuestaria y fiscal que desde luego tiene un contenido netamente económico pero que también es la clave de muchas decisiones que van más allá y que afectan al conjunto de competencias de la comunidad. En primer lugar, la decisión de retrasar la aprobación del presupuesto 2017 al momento en el que pudimos disponer de datos seguros del presupuesto del Estado para este año nos ha permitido disponer de unas cuentas más expansivas. Hemos podido incorporar las nuevas cifras sobre entregas a cuenta del modelo de financiación que solo nos fueron comunicadas en abril y mejorar así el techo de gasto inicialmente previsto con una disponibilidad de gasto no financiero efectivo para las consejerías de 8.003 millones de euros que son 375 más que en 2016 esto es un aumento de casi el 5%. Casi el 80% de todo ese gasto se va a concentrar en las tres consejerías más sociales con 6.000 379 millones de euros lo que expresa bien la prioridad que la Junta otorga al gasto social. Lo anterior es perfectamente compatible en segundo lugar con el cumplimiento de nuestras obligaciones de control del déficit. Castilla y León cumplió en 2016 sus compromisos a este respecto con un déficit inferior al límite establecido del menos 0,7%. En 2017 deberemos cumplir un objetivo del menos 0,6% del PIB que representa sin duda un esfuerzo menor que en ejercicios pasados pero un esfuerzo que hay que hacer y que seguirá teniendo repercusiones positivas tanto para nuestra comunidad como para el conjunto de España. Algo similar sucede en tercer lugar con el recurso al endeudamiento para el que en 2017 tenemos el límite del 19,8% del PIB. Castilla y León se mantiene entre las comunidades menos endeudadas. El ahorro en intereses de la deuda está liberando recursos que podemos destinar a políticas de gasto social. A su vez la correcta gestión de recursos públicos nos está ayudando a mantener el mismo rating que el Reino de España y con ello a encontrar financiación como hemos hecho en el primer semestre de este año en los mercados a tipos similares a los del Tesoro. Y también está contribuyendo a tener muy controlado nuestro periodo medio de pago a proveedores que fue de tres días el pasado mes de mayo lo que nos sitúa entre las comunidades con mejor media. Todo ello sin perjuicio de lo esencial. Hay que repetir contar con un nuevo modelo de financiación que supere las insuficiencias gravísimas del actual y que nos permita no acudir en el futuro a un recurso como la deuda pública que debería ser extraordinario. Por último la Junta viene apostando con su política fiscal por construir un entorno lo más favorable posible para familias y empresas. En este año 2017 nuestra comunidad tiene la segunda menor tarifa autonómica del IRPF de toda España tras las reducciones aprobadas en 2015 y 2016. Ha reducido nuevamente la carga impositiva del impuesto de sucesiones para las familias elevando la exención de 250.000 a 300.000 euros una reducción con la cual más del 90% de contribuyentes no tributará al heredar de familiares directos. Está recaudando por sexto año consecutivo el impuesto sobre el patrimonio que exige un mayor esfuerzo tributario a los que más tienen y presenta por tanto un efecto netamente redistributivo. Ha introducido mayores beneficios fiscales para la vivienda en el medio rural y para la inversión en empresas que creen empleo hasta conformar un cuadro de beneficios por importe de 281 millones de euros en el presente ejercicio y sigue siendo la comunidad que menos tributos propios ha desarrollado únicamente dos. Se trata de una política fiscal que es posible gracias a la mejora de la situación económica y del empleo y que a su vez está contribuyendo a esa misma mejora favoreciendo la demanda y el consumo internos lo que sin duda está siendo una de las claves de la actual recuperación. Enlazo así con el segundo apartado de esta intervención que va a referirse como ya les anuncié a las materias económicas y laborales. Señora Presidenta, señoras y señores procuradores. La creación de puestos de trabajo y el aumento de su calidad son los objetivos últimos de todas nuestras políticas económicas y de empleo. Venimos acordando sus líneas principales en el marco del diálogo social tanto en las cuestiones específicamente laborales como en las relativas a la competitividad e innovación industrial. Más difícil había sido hasta ahora alcanzar acuerdos políticos en estas materias. Por eso es una buena noticia que nos debe satisfacer a todos y por las que expreso mi agradecimiento a todos que el pasado 29 de marzo hayamos sido capaces de suscribir un pacto por la reindustrialización de Castilla y León. La industria está siendo el gran motor de nuestra economía en la salida de la crisis. Tiene más peso aquí que en la media de España. Sus datos al cierre de 2016 fueron muy positivos con el mayor incremento porcentual de producción industrial con una contribución esencial al récord histórico de nuestras exportaciones y sobre todo con 13.500 nuevos ocupados hasta alcanzar los 167.700. Uno de sus sectores claves como es la automoción atraviesa por un excelente momento con planes industriales y acuerdos sociales en todas nuestras plantas de montaje y también con planes estratégicos en las más importantes empresas de componentes. El pacto por la reindustrialización firmado pretende reforzar el sector a través del plan director de promoción industrial ya aprobado con objetivos que todos compartimos como que la industria manufacturera suponga el 20% de nuestro valor añadido bruto en 2020 y que logremos un mayor equilibrio en su distribución territorial. El pacto fija objetivos muy ambiciosos en Imas de Masí a la que deberemos dirigir el 3% de todo el gasto no financiero de las consejerías en el año 2019. Ahora estamos en el 2,75% tras el fuerte incremento en ciencia y tecnología del nuevo presupuesto. 220 millones de euros con un crecimiento de más del 28% respecto de 2016. Para el año 2020 el compromiso es que alcancemos un mínimo de 350 millones de euros de recursos públicos presupuestarios y extra presupuestarios dirigidos a la Imas de Masí lo que sería nuestra contribución a un gasto en innovación público más privado equivalente al 3% del PIB regional. También en esta área aprobamos la estrategia de emprendimiento e innovación y autónomos y con ella pretendemos retener y atraer a personas formadas creativas e innovadoras acelerar la transformación y adaptación tecnológica de las empresas impulsar la llamada Industria 4.0 y favorecer que todo el emprendimiento nazca vinculado a la innovación. Para ello se ha puesto en marcha la red de emprendimiento de la que ya forman parte más de 100 entidades e instituciones del ámbito de la ciencia y la innovación. En su marco este verano vamos a firmar un convenio con el INCIBE y el Ayuntamiento de León para potenciar nuestra especialización en ciberseguridad. El pacto de reindustrialización recoge también la necesidad de seguir mejorando la financiación empresarial. A este respecto disponemos ya del balance de resultados de nuestra lanzadera financiera que está demostrando su utilidad para nuestro tejido empresarial. Desde su creación en enero de 2016 ha resuelto favorablemente más de 5.000 solicitudes facilitando financiación de la financiación de la financiación de la financiación para una inversión inducida de más de 1.500 millones de euros. A ello cabe añadir también las distintas líneas de apoyo empresarial en el presupuesto 2017 toctadas con más de 220 millones de euros y un crecimiento del 26% respecto del año anterior. Vinculado a esa mejora de la financiación el pacto se refiere también al crecimiento empresarial esto es al aumento del tamaño de las empresas. Un objetivo al que vamos a destinar hasta el año 2020 aparte de los recursos de la citada lanzadera varias líneas nuevas tanto de apoyo directo como de fondos de garantía cofinanciadas por FEDER. Asimismo hemos puesto ya en marcha un plan de crecimiento innovador que cuenta con una financiación de 75 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones con la colaboración de la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León y con la gestión de Sodican. Además del pacto de reindustrialización otra materia en la que hemos seguido trabajando ha sido la de la reducción de cargas administrativas. El año pasado revisamos los 10 procesos de creación e instalación de empresas con mayor impacto en la comunidad para suprimir reautorizaciones para reducir plazos y para eliminar trámites. Este año se ha remitido ya a las Cortes el proyecto de ley de reducción de cargas administrativas. Estamos además tramitando un decreto que suprimirá la licencia ambiental en más de 70 actividades lo que reducirá de dos meses a un día los plazos de tramitación y ya funciona en las delegaciones territoriales de la Junta el servicio unificado de apoyo empresarial. En materia de suelo industrial y tecnológico el balance de las medidas de incentivo que se pusieron en marcha en abril de 2016 está siendo positivo. en los últimos 12 meses han sido enajenadas 81 parcelas en polígonos de titularidad pública por un importe de 5,8 millones de euros y hay solicitudes en trámite por otros 3,4 millones de euros. podrían favorecer la creación de cerca de 700 nuevos puestos de trabajo. Además, el presupuesto 2017 contiene recursos por casi 24 millones de euros para nuevas inversiones en este área entre ellas las necesarias para el desarrollo de los parques de proveedores de automoción en Villamuriel de Cerrato y en Valladolid. Por último, en materia de internacionalización nuestras exportaciones crecieron un 9,5% en 2016 marcando un nuevo récord de casi 17.200 millones de euros. La buena marcha del comercio exterior en los últimos años nos está permitiendo tener una economía más abierta con una creciente diversificación de destinos y una menor dependencia de la automoción. A través del plan de internacionalización que estamos ejecutando seguimos priorizando la presencia en mercados líderes en crecimiento, la formación de capital humano en comercio exterior y la captación de inversiones. Analizados de esta manera los factores de competitividad empresarial, señorías, haré a continuación una breve referencia a los principales sectores productivos de nuestra economía, comenzando por la agricultura, la ganadería y la agroindustria. El sector primario tuvo un notable crecimiento en 2016 y contribuyó como el que más, tal vez el que más a la buena marcha de nuestra economía. Ahora atraviesa momentos muy difíciles. Una climatología del todo adversa está haciendo de la actual campaña una de las más afectadas de los últimos 25 años con muy importantes y extendidas pérdidas en la mayor parte de nuestras producciones. Por esa razón, escuchando y también explicándola a las organizaciones agrarias, hemos articulado una actuación especial en colaboración con el Ministerio de Agricultura que va a suponer un gasto extraordinario en nuestro campo de 145 millones de euros públicos con medidas y aportaciones tanto del Estado como de la Junta que deben permitir que el sector cuente en Castilla y León este año con más de 1.900 millones de euros para afrontar la próxima campaña. La pasada semana hemos declarado la situación excepcional de la campaña agrícola 2017 y dispuesto a la aplicación de un paquete de medidas. Entre ellas hablamos de medidas de ahorro, vuelvo a repetir, entre las aprobadas por el Gobierno y las impulsadas por nosotros, por ejemplo, en módulos del IRPF en cánones para el riego y en tasas públicas de agricultores y ganaderos. Ayudas para suministro de agua, explotaciones ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos y ayudas también para la suscripción de seguros agrarios. Además, el sector contará con apoyos para disponer de la liquidez necesaria a través del cobro anticipado de las ayudas de la PAC a partir del mes de agosto con la colaboración de las entidades financieras, la habilitación de hasta 920 millones de euros en préstamos garantizados y sin intereses para los agricultores y ganaderos profesionales que tengan suscrito un seguro agrario con apoyos especialmente intensos para jóvenes agricultores y ganaderos y también para la comarca del Bierzo y finalmente el aplazamiento de cuotas de la seguridad social que pueda acordar el Estado. Por lo que se refiere al trabajo realizado dentro de la política agraria en los últimos meses quiero destacar cuatro aspectos. El primero la extensión del modelo de plataformas de competitividad que es la que busca un mayor equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena de valor producción transformación y distribución. En este periodo hemos puesto en marcha las plataformas del ovino del Bierzo y del sector vitivinícola y en las próximas semanas lo haremos con la de la remolacha azucarera. Además han recibido un fuerte impulso las herramientas horizontales de este nuevo modelo de trabajo. Hemos creado el defensor de la cadena alimentaria y la comisión de política agraria y agroalimentaria y en los próximos meses vamos a crear el observatorio de precios. El segundo es la aprobación del mapa de infraestructuras agrarias en el horizonte del actual periodo de programación europea. Con la colaboración del Estado pretende impulsar nuestros objetivos de legislatura en materia de regadíos e inversiones en zonas de concentración parcelaria. El desarrollo del mapa supondrá una inversión superior a 600 millones de euros de la que se beneficiarán 19.000 explotaciones agrarias incidiendo también en objetivos de carácter demográfico y medioambiental. El tercero es el desarrollo de la ley agraria. Tras la aprobación ya de siete decretos otros tres verán la luz en los próximos meses. Hablo del de concentración parcelaria, el de calidad alimentaria y el de artesanía alimentaria. Y cuarto aspecto la incorporación de jóvenes y mujeres con convocatorias que deben permitirnos incorporar 5.000 jóvenes en el horizonte 2020 y con un incremento importante de la participación femenina en las líneas de ayuda a la modernización de explotaciones agrarias. La agroindustria sigue demostrando un gran dinamismo con una importante aportación a la buena marcha general de nuestro sector industrial. Se verá también beneficiada por el pacto de reindustrialización. Las universidades de Castilla y León van a adherirse este verano a nuestro mapa de investigación agraria y agroalimentaria. En el segundo semestre del año se pondrá en marcha un instrumento financiero de garantía para las empresas del sector dotado con 22 millones de euros que va a permitir garantizar operaciones por 110 millones de euros. Y en los próximos meses dispondremos del informe de resultados de la estrategia Futura Alimenta a la vista del cual impulsaremos la plataforma de competitividad de la industria agroalimentaria. También en los próximos meses comenzaremos la elaboración de una agenda agroalimentaria en el horizonte de 2050 que significará un esfuerzo de reflexión de futuro y un proceso de posicionamiento de nuestra agroindustria en el contexto de tendencias y desafíos descritos por la FAO en su reciente informe sobre el futuro de la alimentación y la agricultura. El reto es el de mejorar a largo plazo la productividad y sostenibilidad de las producciones dentro del escenario de profundos cambios demográficos, económicos y tecnológicos que vivimos. Por último, continuaremos reforzando Tierra de Sabor con la puesta en marcha de la plataforma web para la comercialización de los productos acogidos a nuestra marca de calidad que además está avanzando en su especialización a partir de la estrategia Más Sabor. Por lo que se refiere a las ramas energéticas de nuestra industria es obligado referirse a las iniciativas que seguimos impulsando para defender el carbón autóctono desde las razones mismas de su actual y real contribución a la generación de energía en España ante la insuficiencia que vienen demostrando otras fuentes energéticas. Son las razones de seguridad de suministro y de menor dependencia exterior en las que venimos insistiendo. En este sentido reivindicamos que se revisen con más realismo y compromiso las anteriores previsiones y que se fije para el carbón autóctono para el carbón nacional una cuota de al menos el 4% en el mix energético de España. Ello exige como condición necesaria que las condiciones que las centrales térmicas continúen operativas para lo que debe asegurarse la ejecución en ellas de los ajustes y mejoras que impone la Directiva Europea de Emisiones. En este sentido apoyamos la intención del Gobierno de la Nación de endurecer legalmente las condiciones para que las centrales térmicas sean cerradas. Algo que es de toda lógica no puede depender únicamente de decisiones empresariales cuando lo que se pone en juego es la propia competitividad del país, su mayor o menor dependencia energética y el interés mismo de la economía de las familias y de las empresas. Por último, es también muy conveniente lograr una estabilidad de contratos a largo plazo entre las eléctricas y los suministradores locales de carbón, por lo que seguimos insistiendo en que se recupere la obligación de servicio público para el uso de carbón autóctono que ya estuvo vigente entre los años 2011 y 2014. En cuanto a las alternativas para las comarcas mineras, en octubre firmamos con el Gobierno el convenio marco para el impulso económico de los municipios mineros que contempla 28 obras de infraestructuras y realización y restauración cuya realización hay que concretar en los correspondientes convenios específicos. Por nuestra parte estamos desarrollando el citado plan de dinamización de los municipios mineros que en 2016 comprometió ya actuaciones por importe superior a 37 millones de euros. Por último, antes de finalizar este año presentaremos una estrategia para el fomento de las energías renovables para usos térmicos dirigida a potenciar el uso de la biomasa, la energía geotérmica y la energía solar para usos térmicos. El sector servicios creció un 2,9% en 2016 y se ha acelerado en el primer trimestre de este año hasta alcanzar el 3,3% del crecimiento. Dentro de él me voy a detener brevemente en el comercio y el turismo. El comercio es un sector que atraviesa todavía dificultades pero que ya se está beneficiando de la recuperación de la demanda interna y del consumo de las familias y de los hogares. Estamos ejecutando la nueva estrategia para el comercio. En enero constituimos la red de agentes de comercio interior mediante un acuerdo suscrito entre la Junta y 21 diputaciones y ayuntamientos con el objetivo de incidir en la mejora de la competitividad del sector. Una red que ya está trabajando en el diseño y puesta en marcha del portal del comerciante que permitirá a los empresarios y emprendedores del comercio obtener información y asesoramiento, formarse y realizar trámites con una completa flexibilidad. Por otro lado acabamos de hacer público el anteproyecto de ley de cámaras oficiales de comercio, industria y servicios que creará en Castilla y León una institución cameral de ámbito autonómico. Regulación que ha merecido el apoyo casi unánime de las actuales cámaras. Por lo que se refiere al turismo, 2016 conoció cifras nunca antes alcanzadas. Hablamos de más de 7 millones de viajeros de los que 1,6 fueron extranjeros y más de 12 millones de pernoctaciones. Castilla y León reforzó su primera posición nacional en turismo rural y el empleo turístico alcanzó su máximo histórico con más de 70.000 afiliados al cierre del año. Entre enero y mayo de 2017 los datos turísticos siguen siendo excelentes con aumentos en viajeros y en pernoctaciones en torno al 15% sobre el ejercicio anterior. En esta área y mediante sendos decretos hemos aprobado la regulación de las viviendas de uso turístico y de los alojamientos en la modalidad de camping. Asimismo, hemos aprobado el plan integral de accesibilidad turística con una importante participación del colectivo de personas con discapacidad y con el objetivo de impulsar un turismo para todos. Y en los próximos meses difundiremos ese nuevo producto turístico que es la ruta de los conjuntos históricos, pues es evidente que hay unas grandes sinergias entre el turismo y la cultura. Por ello, en el plazo de un año elaboraremos un plan específico para los caminos de Santiago, dotado con 4 millones de euros hasta 2020 con el objetivo de mejorar su señalización, la rehabilitación de zonas urbanas de nuestros pueblos, la limpieza de los caminos y su promoción. Seguiremos también aprovechando las grandes conmemoraciones culturales. En 2017 estamos participando en la del 2150 aniversario del Cerco de Numancia, el milenario del Fuero de León, varios acontecimientos relativos a los reinados de Fernando III y Carlos I, el segundo centenario del nacimiento de Zorrilla y el quinto de la Reforma Protestante y del nacimiento del burgalés Francisco de Encinas. Asimismo, se está celebrando la edición de las edades del hombre en Cuellar que en 2018 tendrán su sede en Aguilar de Campó. Trabajamos con la Universidad de Salamanca en la preparación de su octavo centenario. A finales de este año está previsto que la universidad licite el proyecto del Centro Internacional del Español que contará con financiación de la Junta y estará dedicado al estudio, la investigación y promoción de todos los aspectos relacionados con la lengua española, la literatura en español y su enseñanza. No podemos olvidar que nuestra lengua es, ante todo, una seña de identidad pero también un importante recurso para el desarrollo económico, para lo que durante la vigencia del segundo plan del español hemos subvencionado 220 proyectos relacionados con la creación de empresas de enseñanza y la innovación en este sector. Señorías, las grandes líneas de nuestras políticas activas de empleo se han venido pactando en el marco del diálogo social. Ahora se encuentran recogidas en la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos, Igualdad y Conciliación en el Empleo para el periodo 2016-2020. En el Ecuador de esta novena legislatura hay que insistir que nuestros objetivos en esta materia deben ser tres. continuar el proceso de creación de empleo que está viviendo nuestra sociedad, mejorar la calidad de dicho empleo y conseguir que la recuperación llegue a todos los hogares. A ello pretende contribuir la citada Estrategia Integrada y desde luego su concreción anual, el Plan de Política de Empleo del año 2017. Dicho plan tiene este año una dotación de 144,4 millones de euros. Seguimos siendo una de las pocas comunidades que destina recursos autónomos propios a sus políticas activas. Sus aspectos más destacables son, en primer lugar, el refuerzo del Plan de Empleo Local que en 2017 experimenta un crecimiento del 28% respecto del año anterior y que supone o va a suponer más de 6.000 empleos con los siguientes rasgos. Mantiene la orientación dada en 2016 hacia un empleo más productivo y dinamizador de la economía local apoyando sectores como el turístico, el forestal, el minero y el agrario y con una apuesta social a través de convocatorias específicas para personas con discapacidad, perceptores de renta de ciudadanía y jóvenes del sistema de garantía juvenil. Prioriza los proyectos que cuenten con mayor complementariedad de fondos por las entidades locales con fórmulas para apoyar más contratos conforme la entidad asuma una mayor participación presupuestaria y sobre todo mantiene la apuesta por un empleo de calidad. Con carácter general hablamos de contratos a tiempo completo y por seis meses y la refuerza al especificar que las contrataciones han de realizarse en puestos no estructurales pero con las mismas retribuciones que el personal de plantilla. El segundo aspecto es el del impulso del plan de empleo joven que en 2017 cuenta con 41 millones de euros y crece un 13% respecto del anterior. Establece un completo elenco de medidas para este colectivo. Hablamos de programas mixtos de formación y empleo ayudas para establecerse como autónomos fomento de la contratación por cuenta ajena medidas personalizadas de inserción laboral prácticas en otros países y acciones formativas apostando especialmente por la formación profesional dual. Y contempla también líneas especiales dirigidas a jóvenes con discapacidad o en riesgo de exclusión social. El tercer aspecto es un renovado plan de protección frente a crisis empresariales dotado con 7,55 millones de euros. Aunque estas crisis han descendido respecto a años anteriores siguen siempre siendo motivos de gran preocupación. Por ello se mantienen las líneas de protección ya existentes y entre ellas la más relevante que son las ayudas a trabajadores mayores de 55 años en casos de procedimiento concursal o de insolvencia empresarial. En cuarto lugar la apuesta por otros aspectos sociales donde figura de nuevo el programa personal de integración y empleo para que se prevén campañas específicas de difusión para que proteja a un mayor número de personas desempleadas. También se recogen medidas de apoyo de empleo con apoyo para favorecer la inserción de personas con discapacidad y finalmente se establecen acciones específicas para empleo femenino previendo una línea para propiciar la reincorporación al mercado laboral de las mujeres tras agotar sus periodos de excedencia. En materia de empleo quiero hacer también una referencia especial a los trabajadores autónomos. Estos tienen un peso muy elevado en Castilla y León con casi cinco puntos más de presencia en el empleo total que en la media de España. Hablamos de un colectivo de en torno a 200.000 personas en el que al comenzar abril de 2017 había en Castilla y León más de 5.500 afiliados a la seguridad social con menos de seis meses de antigüedad. Los efectos de la recuperación están tardando más en llegar a ellos entre otros factores porque la presencia de los autónomos es escasa en la industria que ha sido el sector que antes la inició. Sin olvidar tampoco las mayores oportunidades que han ido surgiendo en el ámbito del empleo por cuenta ajena. Un reciente informe de la Federación de Autónomos ATA señala que en Castilla y León en el año 2016 fueron 22.265 los autónomos que emplearon trabajadores por cuenta ajena. 457 autónomos más que en 2015. Generaron 1.568 nuevos puestos de trabajo asalariados hasta alcanzar casi los 45.000 ocupados por cuenta ajena dependientes de autónomos en nuestra comunidad. Según ese mismo informe el 77,3 de los autónomos de Castilla y León ha consolidado su actividad y tiene más de tres años de antigüedad. Unos datos positivos a los que apoya la estrategia de emprendimiento e innovación y autónomos con una dotación específica para ellos de 90,4 millones de euros en el horizonte del año 2020. Hemos creado la oficina del egresado emprendedor que va a operar en todos los campos universitarios públicos mediante protocolo suscrito con las propias universidades y con la asociación de seniors SECOT. El objetivo es ayudar a crear empresas a los recién titulados y a los alumnos de los últimos cursos. Por último, en el segundo semestre de este año remitiremos a las Cortes el proyecto de ley de cooperativas que facilitará el funcionamiento de estas entidades de economía social. Paso con ello al tercer y último apartado en el que estructuro mi intervención y que es precisamente el referido al conjunto de las cuestiones sociales. Señora Presidenta, señoras y señores procuradores, Nuestros servicios públicos han confirmado en el último año su buena valoración. Creo que esta noticia es un honor para la comunidad. Creo que es algo que nos debe satisfacer a todos y sobre todo creo que es algo que debemos hoy también aquí agradecer a los verdaderos protagonistas de esos buenos resultados que son los excelentes profesionales de los servicios públicos de Castilla y Lleva. La sanidad es desde hace 15 años la gran prioridad presupuestaria de la Junta. En 2017 cuenta con una dotación de 3.474 millones de euros lo que va a suponer una financiación sanitaria de 1.467 euros por habitante máximo histórico y una de las cifras más altas de todas las comunidades. La prioridad que hemos otorgado a este servicio nos permitió en los momentos más duros de la crisis no sólo no cerrar ningún centro sino abrir nuevos y también incorporar nuevas prestaciones a la cartera de servicios. Esta prioridad explica por ejemplo que seamos la comunidad con mejores ratios de profesionales de atención primaria como acaba de confirmar el informe del Sistema Nacional de Salud 2016 del Ministerio de Sanidad. Somos la única comunidad española que supera la media de médicos de atención primaria de la Unión Europea con la importante repercusión que esto tiene en la atención sanitaria en nuestro medio rural. Esta prioridad nos está llevando a retomar también importantes inversiones en nuestro sistema sanitario público con actuaciones en los próximos meses para la construcción o ampliación de 19 centros de salud y la renovación del equipamiento en este ámbito. Y también acciones sobre las infraestructuras hospitalarias con la finalización de la ampliación del Hospital Provincial de Zamora la concentración de una anualidad de 38 millones de euros en el complejo de Salamanca el inicio de la construcción del nuevo hospital de Palencia y de la segunda fase del hospital de Soria y la licitación del proyecto del nuevo hospital de Aranda de Duero. Hemos impulsado la renovación de las tecnologías hospitalarias. El reciente convenio firmado con la Fundación Amancio Ortega nos va a permitir anticipar la actualización de la tecnología de diagnóstico por imagen y los equipos de radioterapia. Nuestro objetivo en esta materia es consolidar las actuales unidades de referencia de oncología radioterápica y promover futuras unidades satélite de acuerdo con los criterios científicos y profesionales para su puesta en marcha de forma ordenada a partir de finales de 2018. Vamos a incorporar también la cirugía robótica mínimamente invasiva en los principales hospitales. Por otro lado seguimos impulsando cambios de fondo en nuestro sistema sanitario para mantener su elevado nivel de calidad. El verano pasado se aprobó el cuarto plan de salud de Castilla y León que plantea un enfoque de la sanidad más integral y más conectado con los servicios sociales. Seguimos desarrollando la estrategia del paciente crónico en cuyo marco vamos a aprobar las directrices del nuevo modelo integrado de atención sociosanitaria para personas con discapacidad por enfermedad mental. También vamos a desarrollar el plan de cuidados paliativos que acabamos de presentar esta misma semana. Para mejorar la continuidad asistencial y la eficiencia del sistema han iniciado ya a su andadura seis gerencias integradas que gestionan los recursos y prestaciones al mismo tiempo tanto de atención primaria como de atención especializada. Se han puesto en marcha 15 unidades de gestión clínica y está prevista la constitución de nuevas unidades en función de las propuestas de los propios profesionales. Se han formalizado alianzas estratégicas en cuatro hospitales como fórmula para favorecer la colaboración entre centros en especialidades fundamentales para nosotros. Y en el segundo semestre del año se pondrá en funcionamiento el nuevo modelo de coordinación en red para la atención a las enfermedades raras. La receta electrónica ya está extendida en toda la comunidad. Este verano será interoperable con los sistemas de otras comunidades autónomas. Y por último el sistema de recordatorio de citas a través de SMS está implantado en los 14 complejos existenciales de Castilla y León. Los sistemas sanitarios públicos son instituciones complejas y sometidas a fuertes tensiones debido al infinito valor de los objetivos a los que sirven. Hablamos de nuestra propia salud y por tanto de nuestra propia vida. Entre esas tensiones en todos los sistemas públicos destacan las referidas a las listas de espera. La evaluación hecha el pasado mes de marzo de los primeros 12 meses de desarrollo del plan Pericles el plan de control y reducción de las listas de espera en la comunidad ha puesto de manifiesto que los pacientes más graves esto es que los pacientes médicamente calificados como de prioridad 1 esperan en nuestra comunidad una media de 10 días para ser operados sin que ninguno de ellos supere los 30 días. Con carácter global en el último año se había reducido en marzo la lista de espera quirúrgica en 4.150 pacientes es decir un 12,5% y se había producido también un ligerísimo descenso en la demora media todo ello favorecido por el incremento de la actividad quirúrgica pública lo que a su vez también había permitido reducir la actividad concertada. El sistema educativo de Castilla y León ha recibido en estos últimos meses el más alto respaldo por cierto con una enorme repercusión pública en el conjunto de España. Según la evaluación internacional PISA de la OCDE en matemáticas nos situamos en el duodécimo lugar del mundo en ciencias en el sexto y en lectura en el cuarto lugar. Razones de peso para que algunos de los rasgos que han hecho posibles estos resultados pudiesen formar parte de ese necesario pacto educativo que defendemos y que se está intentando en el ámbito nacional pero del que desgraciadamente no se atisba de momento un desenlace satisfactorio. Nuestra obligación es seguir consolidando y mejorando la elevada calidad y equidad de nuestro modelo educativo. El presupuesto 2017 destina a ello 1.976 millones de euros. Recursos con los que se impulsarán actuaciones de mejora de la calidad como por ejemplo el nuevo modelo de bilingüismo que comenzará a implantarse en el curso 17-18 en educación infantil y primaria y que exigirá una mayor dotación de medios personales y pedagógicos. Reforzamos también nuestro plan de inversiones sobre el que existe el compromiso de destinar en 2017 al menos 35 millones de euros a infraestructuras educativas escolares. En materia de equidad abordaremos medidas como las que se contienen en el segundo plan de atención a la diversidad aprobado hace tan solo unos días en cuyo marco en los próximos meses vamos a impulsar dos actuaciones novedosas. un decreto que mejorará la situación del alumnado con necesidades de atención sanitaria y una orden que favorecerá a los centros con alta concentración de minorías étnicas y culturales o con alta situación de vulnerabilidad. Estos centros que denominamos 20-30 se verán favorecidos con medidas de flexibilización normativa dotación de medios personales compensación e innovación educativa y apoyo institucional. También de acuerdo con nuestros compromisos continuamos la senda de mejora de la accesibilidad de las familias a los libros del texto. En este sentido el programa Releo Plus beneficiará el próximo curso a todos los alumnos de enseñanzas obligatorias cuyas familias tengan ingresos inferiores a dos veces el IPREM. Releo Plus como saben sus señorías es la combinación del programa de reutilización Releo actualmente extendido a todos los centros públicos y concertados y de un sistema de ayudas económicas por importe de 240 euros en primaria y 310 en secundaria ayudas que se han resuelto ya en este mes de junio y que se abonarán antes de finalizar el año mejorando de manera notable la gestión anterior. Hemos consolidado las mejores condiciones introducidas en los últimos años de la mano de los acuerdos del diálogo social tanto en el servicio de comedor escolar como en los programas madrugadores y tardes en el cole. Seguimos desarrollando el programa PAR contra el acoso y la intimidación y vamos a iniciar dentro de él un protocolo específico para la prevención del ciberacoso y el mal uso de las tecnologías de la información y de la comunicación que desarrollaremos en los próximos meses para su implantación en el curso 18-19. Los objetivos de empleabilidad han recibido un nuevo impulso con el decreto que regula la formación profesional dual. A partir del mes de septiembre se pondrá en marcha ya bajo la nueva regulación esta fórmula que implica entre otras cosas un curso completo a mayores de prácticas en las empresas y un fuerte compromiso de estas con el sistema educativo. Ya en el ámbito de la educación superior el año pasado suscribimos esos sendos acuerdos con las universidades de Castilla y León las públicas y las privadas para la racionalización de los estudios de grado y posgrado que imparten acuerdos que están desarrollándose en los plazos previstos y en sus distintos aspectos. El diálogo social se ha extendido por primera vez este año al ámbito universitario al haberse alcanzado con los agentes sociales y económicos un pacto que consolida nuestro sistema propio de becas autonómicas complementarias a las estatales y que además fija un horizonte para la progresiva equiparación de nuestras tasas universitarias a la media de España continuando con su congelación en el próximo curso y también con el compromiso de comenzar a reducirlas en el siguiente curso. En relación con la investigación la Consejería de Educación va a impulsar dos nuevas líneas para los próximos tres años. Una dotada con 3,6 millones de euros dirigida a proyectos de investigación no aplicada y otra destinada a apoyar la escalera de excelencia de nuestros equipos más punteros por un importe de 15,6 millones de euros. Además, la Agencia de Innovación Empresarial gestionará también una nueva línea de becas para la retención y retorno del talento investigador con 3 millones de euros en el presente ejercicio 2017. Por último, en el ámbito universitario, este año culmina el actual Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa que procederemos a evaluar para el posterior impulso de nuevas actuaciones. Los servicios sociales de Castilla y León también han seguido evolucionando con nuevos e importantes acuerdos del diálogo social. Uno de ellos se ha referido a la red de protección, una red que en 2016 atendió a más de 184.000 personas y que cuenta en 2017 con una dotación de 190 millones de euros en nuestros presupuestos. Lo que hemos pactado es transformar esa red que surgió como una herramienta coyuntural extraordinaria, podríamos decir, con motivo de la crisis, en un mecanismo estable y ordinario de atención a las personas vulnerables y, por tanto, de reducción de las desigualdades sociales. Para ello, queremos que se convierta en la forma normalizada de trabajar de todos nuestros servicios sociales en directa colaboración con los de las entidades locales y, sobre todo, con el eficaz y profesional tercer sector de la comunidad. De esta manera, se integrarán en ella 11 nuevas prestaciones y programas que antes no incluía, pasando los mismos de 23 a 34. Para arbitrar estos cambios, hemos acordado ya con los agentes sociales el texto del anteproyecto de ley de ordenación y funcionamiento de la red de protección que en las próximas semanas aprobaremos y remitiremos a las Cortes. Con él van a surgir cuatro nuevos derechos subjetivos, adquiriendo tal condición el servicio de provisión inmediata de alimentos, el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria y la prestación económica para alquiler de vivienda habitual. Por último, el acuerdo firmado supone también impulsar un texto refundido que recogerá las sucesivas mejoras que ha recibido a lo largo de la crisis la regulación de la renta garantizada de ciudadanía. Un derecho que el año pasado benefició a más de 38.000 personas y al que los vigentes presupuestos destinan ya una cantidad de 76,5 millones de euros. En materia de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, el pasado mes de febrero aprobamos su plan estratégico que sitúa al empleo como principal herramienta para una plena inclusión. Al cierre de 2016, los centros especiales de empleo daban trabajo en Castilla y León a 4.883 personas con discapacidad. Respecto de ellas, hemos cumplido el compromiso de mejorar la dotación para los nuevos contratos en dichos centros que hoy alcanza el 75% del salario mínimo interprofesional. Asimismo, hemos actualizado el acuerdo sobre cláusulas sociales y reserva de contratación y hemos creado un banco de buenas prácticas. En 2016, el 80% de toda la contratación de la Junta incorporó cláusulas sociales y además se adjudicaron más de 6,4 millones de euros mediante la reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Además, están siendo muy eficaces los itinerarios personalizados para el empleo que beneficiaron a cerca de 3.600 personas el año pasado de las que casi mil fueron contratadas. Todo ello habrá contribuido a que en 2016 se haya registrado en Castilla y León la firma récord de contratos de personas con discapacidad con más de 15.900. En atención a la dependencia y coincidiendo con el décimo aniversario de la ley que la regula la gestión de Castilla y León recibió un nuevo espaldarazo de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes y también recibió un nuevo impulso en el diálogo social. Castilla y León es una de las pocas comunidades que resuelve en el plazo de seis meses que establece esa normativa estatal y nos hemos comprometido a reducir de forma progresiva dicho plazo a razón de un mes por año hasta alcanzar un promedio de tres meses. Hemos pactado además la conversión de otras 419 plazas de personas válidas en plazas para personas dependientes en las residencias de la Junta y hemos consensuado el contenido de la orden reguladora de la acreditación de la ayuda a domicilio que supondrá un acicate a la calidad de este servicio. recientemente hemos aprobado también la estrategia de prevención de la dependencia para personas mayores y de promoción del envejecimiento activo y vamos a dar un renovado impulso a la prestación de asistencia personal en colaboración con el CERMI mediante la regulación de su acreditación y otras novedades que han sido debatidas en el Congreso Internacional celebrado esta misma semana. Quiero finalmente recordar que el presupuesto 2017 de la comunidad contempla 553 millones de euros para la atención global a la dependencia en Castilla y León. En el área de mujer está en sus últimas fases de tramitación la agenda de igualdad que apostará con fuerza fundamentalmente por el empleo femenino y a través de él por la reducción de la brecha salarial. Las oficinas de farmacia se han adherido como agentes de detección y de prevención al modelo integral objetivo violencia cero en un año que está siendo muy grave y muy doloroso en el conjunto de España en materia de violencia hacia las mujeres. En relación con los jóvenes y aparte de lo que hemos señalado en materia de empleo juvenil estamos a punto de aprobar la Estrategia de Impulso Joven 2020 y vamos a poner en marcha un nuevo modelo de información juvenil. Por último tras haber cumplido el compromiso de financiar 280 plazas en 16 nuevos centros vamos a seguir incrementando el número de plazas para niños de 0 a 3 años en el medio rural. Señorías, para concluir me referiré a otras actuaciones que también tienen la naturaleza de servicios públicos básicos pero que en este caso pertenecen al ámbito del fomento y del medio ambiente. La política de vivienda también ha concitado estos últimos meses un nuevo acuerdo del diálogo social. Ante la prórroga a 2017 del Plan Estatal de Vivienda acordamos en el diálogo social la suscripción de una adenda al convenio con el Estado. Ello nos ha permitido convocar ayudas al alquiler por 14,7 millones de euros sin umbral mínimo de ingresos y también ayudas a la rehabilitación edificatoria y a la renovación y regeneración urbana por otros 7,3 millones de euros. En el aspecto social cabe destacar recordar en este caso la incorporación de nuevos beneficios fiscales este año para la vivienda específicamente en el medio rural. El parque público de vivienda en alquiler ha crecido hasta superar las 1.600 viviendas y nuestro servicio de apoyo a familias en riesgo de desahucio lleva desde su creación atendidas a casi 5.000 familias con lo que más de 13.200 personas habrán podido mantener su hogar. Por otro lado el programa de depuración de aguas evoluciona a buen ritmo. Se han necesitado ya actuaciones por algo más de la mitad de los 75 millones previstos para el conjunto de la legislatura y hemos seguido avanzando en la depuración de aguas en nuestros espacios naturales muy importante en particular para unos pequeños municipios a los que apoyamos con la correspondiente inversión pero también cofinanciando la posterior gestión e explotación. Además a mediados de marzo el Consejo de Gobierno informó el anteproyecto de ley de transporte de viajeros por carretera que va a adaptar la regulación de este servicio a nuestro modelo de ordenación del territorio va a reconocer por primera vez legalmente el transporte a la demanda y va a recoger un catálogo de derechos de los usuarios que la Administración se responsabilizará de tutelar. En estos meses mientras tanto hemos seguido extendiendo el transporte de uso compartido con 195 nuevas rutas que hacen un total de 460 y están ya beneficiando a más de 1.500 localidades. Asimismo se encuentran en marcha las acciones de reforma y modernización de estaciones de autobuses que en su momento anunciamos. Finalmente la prevención y la lucha contra los incendios forestales constituye una prioridad de la Junta especialmente en un año como el actual con tan escasas precipitaciones y con temperaturas excepcionalmente altas. Contamos para ello con un amplio operativo en coordinación y cooperación con el resto de administraciones públicas integrado por un total de 4.350 profesionales y dotado también con nuevas herramientas técnicas. Además desde el año 2016 la prevención de incendios se está viendo favorecida por la inclusión en el plan de empleo local como antes señalé de una convocatoria específica de empleo verde. Señora presidenta señoras y señores procuradores he intentado concentrar en esta intervención los que considero objetivos y prioridades principales datos y cifras esenciales iniciativas y proyectos más importantes que dibujan la situación actual de la comunidad y de su inmediato futuro y que hoy se someten a este debate que celebramos en el Ecuador de la actual legislatura autonómica. Sobre todos ellos vamos sobre todos ellos queremos seguir insistiendo también como no desde la rendición de cuentas y el control parlamentario de la acción de gobierno pues quiero recordar a la cámara que precisamente una de las novedades introducidas por la ley 3 2016 reguladora del estatuto del alto cargo de la administración de la comunidad es la que obliga a los consejeros de la junta una vez finalizado el segundo año de la legislatura a solicitar su comparecencia ante la correspondiente comisión de las cortes para informar del grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para toda ella. En coherencia con el programa de gobierno con el que recibí la investidura de estas cortes hace ahora dos años considero vitales las políticas e iniciativas que nos permitan mantener en los próximos esa tendencia de crecimiento de nuestra economía que estamos viviendo ya desde 2014 favoreciendo y facilitando de esta manera todos los esfuerzos que en esta dirección no lo olvidemos están realizando las familias y las empresas de la comunidad nuestros trabajadores nuestros emprendedores nuestros autónomos nuestros empresarios solo ese crecimiento estable confirmará a su vez la tendencia positiva de creación en Castilla y León de más y de mejor empleo la generación con ello de nuevas oportunidades incluso la mejora de nuestros graves problemas demográficos y con todo ello lograremos una recuperación que de verdad sea para todos que llegue a todos que corrija desigualdades y desequilibrios que no expulse a nadie y que incluya e integre a todos aquellos que todavía sufren la realidad o el riesgo de la exclusión y de la pobreza derivados de la grave crisis que hemos vivido ese crecimiento estable es a su vez la garantía de los recursos públicos que son y serán imprescindibles para mantener y para mejorar la calidad y la equidad de los grandes servicios públicos de titularidad autonómica que son al final los que explican y justifican nuestra propia existencia como comunidad nuestro servicio a ella nuestro servicio a los castellanos y leoneses algo que también deberemos conseguir con un mayor equilibrio entre los ciudadanos de nuestras ciudades y los de nuestro amplio medio rural para lo que la culminación de la ordenación territorial se me antoja fundamental para que asegure también a estos últimos la presencia próxima de esos grandes servicios autonómicos así como la plena autonomía y capacidad de actuar de sus ayuntamientos y señorías todo ello apostando siempre y esta es desde luego la voluntad y disposición del gobierno de la comunidad por la vía del diálogo y del acuerdo político social y civil un diálogo y un acuerdo que nos permita por encima de todas las diferencias y las discrepancias seguir tendiendo puentes seguir trabajando conjuntamente y seguir acercando posturas entre unos y otros en la búsqueda de las mejores soluciones para lo que al final si nos une si nos identifica el mejor futuro de Castilla y León muchas gracias aplausos 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 la búsqueda